hola mis queridos amigos pues aquí nos encontramos por caserío morelia caserío morelia esta es una flor me imagino va a saber cómo se llamará es y nadie se reproducen hola hola que bien de ahora me están cambiando el nombre vamos a hablar ya lo había dejado abandonado pero regresé dijeron que nos iban a dar asesoría a tejos la asesoría supuestamente económica porque venían de parte de cómo se llaman ellos son de una ONG resulta que vinieron a tomar el bosque hasta me hicieron contar cuánto daba por árboles pero despuesito o sea sólo vinieron a eso no los conocemos desde hace seis años y de ahí vino Banduray también el maticida no da este resultado él tendría que ir a reclamar eso entonces lo que hace él no le funcionó cambia y lo que han hecho es trastornar la madre exacto dice que me ha hecho fumigar con adherente cuando está floreando lo bota la flor si ese es malo va pero él no no dice es que ustedes no lo hacen y que le echemos dos copas mire yo trabajé en san francisco miramar sociedad anónima y ahí fíjese que nosotros trabajábamos en el cafetal en el cardamón y otra de mi trabajo mío es ganadería yo de seis años yo andaba avanzando caballos trabajé en haciendo las conchas anteriormente y de ahí nos fuimos a bailar pero trabajamos en Zaragoza un tiempo porque había ganado en Cocal de ahí nos fuimos a bailar que era una hacienda y nos fuimos a Alamo yo trabajé en Chaparral fui a trabajar a una hacienda aquí a como se llama en la máquina ese es nuestro trabajo de nosotros ganadería pero en Dekera que estuvimos había limón lo que no había era rambután porque esa es una fruta esa es una fruta nueva para mí nueva porque no había pero fíjese que como que ya la gente ya este como que a algunas partes ya lo botaron si como que a no mucho punto mire aquí arriba que mangustán que a la botaron ajá yo fui a esa fuimos a esa finca bastante rambután y ahora parece que macadamia que tiene creo que a la botaron también y después cuantos árboles hay porque le dije mire ustedes ya no van a venir ustedes saben cuánto de mata de rambután a ver cuántas matas se nos secan caballos no se secó pero ya no dio echaron algún químico un químico malo sabe por qué le digo yo que es porque cuando pasa este avión fumigando quizás ya se algunos se dieron cuenta que hay pescado porque se ve de lejos así a larga vista larga vista entonces pero hace ahorita un mes se nos murieron mil 500 pescados y en donde vamos a ir a reclamar el patrón a mí me presiona sí pues es que vos no lo cuidas es que vos no haces lo que yo han venido personas de la blanca donde allá las peceritas que tienen ahí tienen 5 mil pescados y aquí la pecera los voy a llevar a mi mire este la pecera me dice cuántos pescados hay ahí hay 600 ahí le caben 6 mil porque no le he hecho también el patrón faltó de confianza sí pues ay madre mía ah ya estamos veteranos ya pero vaya a ser de su camino sí voy a ir grabando me voy a zombatar aquí sí si no se callen no hay pena que se les voy a grabar sí 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 No, 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 no. Pero todavía no está maduro, va, a la suz y como le gustaba eso. Cacao. En el palo, ¿eh? Y yo aquí pongo la cheta. Ese es criollo, mire. Ah, pues mire, mire, mire. Pero le hace falta un poco va, papito. Sí, le hace falta. Sí, eso no ha madurado. Y yo creo que traía dos sacos, mire, para llevar. Y ir a vender allá a la plaza. Hoy es día de plaza allá en Caballo Blanco. Miren los limones hasta dónde están aquí, ¿ve? El mero asiento está, ya se ve. Oh, me chequé el limón hay aquí. Míralo. Se está bañado en la vitamina C. ¿Cuántos años tiene de estar aquí? Veinte años. Veinte años, estar cuidando aquí. Sí, veinte años. Pero lastimosamente... ¿Le ha gustado la siembra? Mire... Hay comida, papito. Fíjese, sí. Fíjese que yo no me he querido ir de aquí porque, como le digo, yo trabajé todo lo que es de aquí. Le di vuelta aquí. Trabajé en San Marcos, en el Petén. Trabajé una parte en el otro lado. Yo sé cortar bananas. Yo entré en la limpia de Cijar. Hacé todo el trabajo de bananera. Entré a la empacadora. Yo puedo escribir ternos. Y salí de ahí. Me fui, me vine, me fui en el área de San Marcos y llegué hasta el Petén. ¿También conoces el Petén? Todos esos trabajos, yo los sé. Qué bueno, papito. Pero aquí, por un accidente estoy aquí. Ah, bueno. Tuve un accidente en la empresa que yo trabajaba. Desgraciadamente la empresa no pagaba seguros. No, pues. Entonces, yo un golpe tenía y me dijeron que no había nada, pero se me complicó, me reventó. Entonces se me hizo una llaga. Este papito, su piecito. Pero por la gracia de Dios, yo estuve en el hospital a punto que me han quitaron. Yo ya estaba yo en la sala en la fila de cirugía. Para quitarle su piecito. Pero gracias a Dios, mi piñado me fue a sacar. No me quitaron el pie. Me lo iban a quitar. Pero gracias a Dios, todo me salió bien. Entonces, yo estaba enfermo, yo iba para Matután. Ah, bueno. Papayito, yo voy a querer Ramotán. No sé si va a poder. Yo quiero 50. ¿Te da cuenta? Qué bonito porque aquí no solo hay fruta, tía. Tienen hasta flores. ¿Hasta tomate tenían allá, ve? Porque el azúcar del árbol es propio. Es propio. No es artificial. No. Lo que viene del ingenio. ¿Sabe qué es el exceso? Ah, el otro también. Sí. Mango solo dos. Mango. Si come cuatro o cinco, ya chuchiría ya. También, sí. Igual que la carne, toda clase del exceso. Yadori, ¿y cómo se siente usted andar por acá? Pues aquí estamos con el cuas. Mire, platicando como me gusta. Porque desde que venimos, pues nos dio mucha atención. Y qué maravilloso es platicar con personas así. Ya grandes, adultas, porque hablan solo de agricultura. Yo me siento muy feliz en esta mañana, estar de nuevo con ustedes aquí en videos. Yo les saludo a todos los suscriptores. Qué bonito está eso. Todas las matas se desecaron de chile. Vamos. Bueno, seguimos nuestra rutina. Hoy, tía Dori, no se quiso venir porque está muy fea la bajada. Pero mire. Aquí va a ser, pero pinta cuando caigamos. Yo lo vengo atumiendo a usted. Yo creo que es por allá, ¿verdad? Chanda, ¿cómo se encuentra usted? Calidad. Calidad. ¿Le gusta aquí donde andamos? Sí. Si yo viviera, ya haría que me iría a la luna. Yo siento que ando a la luna azul. Mucha tele. ¿Pasamos luego o no? Yo no sé. Vamos. Usted disculpe, le voy a hacer una pregunta. ¿Y usted qué carga en ese morralito? Un honda y piedras por las pies. ¿Y su California? ¿Conocen el café? Sí, el café. Ajá. El café. Esta buena para ponerle una pitilla. Sí. Esta sí porque tiene café, va. Sí, tiene café. ¿Aquí hay iguanas también? Sí. ¿Y todo tiene con llave usted, man? Mire, eso es lo que tiene el don. Esto dice que la gente ponde que era esta cruz. Oh. Y que si se va a cruzar, se va a cruzar. Este año casi no... Ah, no puede. No puede. No. Tienen, pero poquitos. ¿Ah? ¿Ese que está aquí? ¿Ese que está aquí? ¿Y esa bola que está aquí? ¿Qué bola? ¿Qué bola que está aquí? ¿Va? ¿Qué bola que está aquí? ¿Si? ¿Qué bola? ¿Qué bola? y aquí hay pescado camarón mire papayito yo prefiero mojarlo chanaz que anda haciendo ¿está usted ahí? no se quiere mojar ¿no se quiere mojar? qué bonito está aquí chanaz que vas a caer ahí allá abajo chanaz 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 pero a mí que te mire una mujer le va a dar chanaz 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 ¿sí? ¿Ves? 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 Sí. Ahora lo que está haciendo. Ahí, ¿ves? ¡Están lindos! ¡Aquí va! Espérate. ¡Qué más cargaste! ¡Sí! ¡Aquí va! ¡Qué más cargaste! ¡Pura tarzaga! ¿Ese que está tapado? Sí. ¿Y por qué no tiene tapado? Porque le ha entrado a dormir. ¡Ah! Hay una pimiento. Sí. ¿Y lo tiene tapado porque le ha entrado? Ahí es la tubería. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué más cargaste! ¡Qué más cargaste! ¡Qué más cargaste! ¡Miren que llega a tapado! ¡Ah! 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 Cómo anda usted! ¿Media al cien o anda a cien? No, media al cien. Es algo malita, pero así anda. Pero así es como mierda. ¡Ah! 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 ¡Si quieren agua! ¡Ah! ¿Un dos de mi? ¡Sí! ¡Ah! hay agua para tomar esa es agua del nacimiento la california la california el citaba pura california pura california esa es el agua se vaya buscando la salida ese agua tiene otro sabor es de roca por eso va y mire ya se le acabo el agua no se le acabó el agua no se le acabó el agua no se le acabó el agua Gracias.